Lo vamos a continuar, este fin de semana pasado se realizaron los controles que son de práctica con la Agencia de Seguridad Vial de la provincia, la Policía de Seguridad Vial de la provincia, la Unidad Regional y el Cuerpo de Inspectores de nuestra Municipalidad. Bueno, lamentablemente siguen dando positivos los controles. Así es, lamentablemente más allá del pedido que se hace diariamente a través de no solamente de los medios locales sino a nivel nacional, todos los medios gráficos de comunicación de que aquel que bebe que no conduzca, lamentablemente en nuestra ciudad eso se sigue, continúa y pedimos, rogamos que no lo hagan, que esté un conductor alternativo en aquellas personas que salen en grupo a cenar, a divertirse y que no conduzca a aquel que consumió alcohol. Que haya uno que sea prudente y que no consuma bebidas alcohólicas, ya que en porcentaje tenemos un promedio elevado de alcoholemias positivas que en otras ciudades, y haciendo una comparación con la cantidad de habitantes, es alta. Por eso pedimos que no se hagan. Los controles van a seguir, es un convenio que tenemos de palabra con la Agencia de Seguridad Vial, con la Policía de Seguridad Vial y también el pedido siempre a la unidad regional para que acompañen a nuestros inspectores para que no sean víctimas de agresiones. ¿Cuántos vehículos fueron secuestrados justamente por estos controles? Bueno, en esta oportunidad se trató todos automóviles, por supuesto los que se fueron incautados y fueron 10 vehículos en un corto periodo de unas horas. Canal 4 Villa. Era que tenían alcohol en sangre. Así es, sí, dio positivo el nivel en sangre, por lo tanto los vehículos fueron incautados, fueron las infracciones, son altas, tienen un valor importante, por lo tanto pedimos que, y reiteramos, el pedido, el ruego de que no conduzcan aquellos que han bebido bebidas alcohólicas, sobre todo en horas nocturnas, en horas cuando se hacen los controles. De todos modos los controles, el personal de Inspectoría General cumple excelentemente su función y también se hacen controles en distintos horarios, ya que tenemos nosotros los alcoholímetros. En estos casos, los alcoholímetros son provistos por la Agencia de Provincial de Seguridad Vial y por Policía de Seguridad Vial.